Música Realmente es una fiesta hoy cuando el Estado está presente y en conjunto con las organizaciones sociales, en este caso con los clubes de Ciudadela poder organizar una fiesta en conjunto, da el marco que tenemos la verdad que es un día niño lleno de gente Está espectacular el día, mucho juego, mucho deporte, gimnasia artística Música Con los payasos acá la pasamos bárbaro con la gente de la Kermé, con todos los juegos, la verdad, excelente Música 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 ¡Suscríbete al canal!